Pablo Perret, activista de la transición, como él se presenta. Bienvenido, Pablo. Panadero y profeta. Se va a explayar al respecto y vamos a ver de qué se trata. Gracias. Bueno, yo preparé unas fotos ahí para mostrarles. Entonces, estoy acá, tengo un poco de frío y el ruido es tremendo y creo que vamos a tratar de, voy a tratar de ser breve también. Esa imagen la dibujé hoy. Fíjense, ahí hay una curva que es como una montaña. Esto representa una curva en forma de campana. No sé si alguien la vio alguna vez, levante la mano. La curva en forma de campana es algo que representa el crecimiento y el declive. El crecimiento es lo que nosotros estamos viviendo de manera exponencial. Quiere decir que se acelera. Desde hace 50 años, tal vez un poco más, 100 años. Ahí dibujé una personita, ¿lo ven? En donde dice 40. Ese es en los años 40, mi abuelo. Y después hay dos personas, mi padre y yo ahí arriba. En 50 años se triplicó la población del planeta. Se triplicó. Y los recursos que nosotros tenemos para poder vivir, los sacamos de la Tierra. Esos recursos se están acabando. Esto es una noticia bastante fea. Yo me dedico a hacer radio también. Y hay un programa que se llama Buenas Noticias. Pero resulta que para poder dar Buenas Noticias hay que dar las malas. Y esta es la mala. Es que los recursos se están acabando. Es decir, que el petróleo, los bosques, el gas, el carbón, el suelo fértil. ¿Saben lo que es el suelo fértil? Nosotros somos hijos de la Tierra. Hijos de la Tierra. Nos comemos vacas, nos comemos plantas. No comemos aire. Comemos cosas que salen del suelo. Si el suelo no está fértil, no hay nada. En la arena no podemos sobrevivir. Y eso es lo que está haciendo la agricultura industrial. En este momento, el planeta está siendo desbastado, de algún modo, de su fertilidad. En base a un sistema que se llama agricultura industrial. Con químicos, con petróleo, con industria. Bueno, esa curva es un dibujo que hice yo como para más o menos ubicarnos. Que estamos ahí en la punta. Y ese que se está tirando ahí en paracaídas, podría ser mi hijo. Eso es para decirles la velocidad de los cambios. Tal vez yo también me voy a tirar. Y tal vez todos nosotros. De hecho, un cambio de gobierno, como vivimos hace seis meses, es un factor del declive energético. Así lo interpreto yo. Entonces, ahí tengo abajo un planeta, en este momento cruzado con unas líneas. ¿Lo ven? El tercer planeta. Son todas las conexiones que hay en este momento. Cosas que vienen de China. Por ejemplo, esto que tengo acá. Cosas que vienen de muy lejos. Pero también comunicación, información que va y viene. Estamos viviendo un momento de mucha intensidad de cruces. Gente que viaja. Hay mucha agilidad para aprender cosas y para encontrarnos con otros. Como yo que estoy acá. Y hoy usé un vehículo a explosión. Que se transporta con petróleo. Explotan el petróleo. Es una analogía que me gusta decir, pero fíjense, mi hijo que se está tirando en un paracaídas, en algún momento me podría decir, papi, ¿qué hiciste con el petróleo que te tocó? No sabés, en esa época había automóviles particulares. Tenían cuatro ruedas y uno apretando el acelerador así, impulsaba toda esa caja a una velocidad increíble. ¿Y con qué? Quemando petróleo. Un recurso tan valioso. Una cosa tan maravillosa que nos da plástico, nos da un montón de químicos y un montón de cosas, la quemamos. Y se está acabando. Esto es unos números que yo les tiro acá. Tal vez lo puedan creer, tal vez no. Tal vez dicen, no, Pablo está loco. Algunos que sientan esto que estoy diciendo, se pueden volver activistas como lo que yo estoy sintiendo. Que tengo que hacer algo al respecto. Porque mi hijita, que tiene seis años, de acá a diez, el mundo va a haber cambiado mucho. ¿Entienden? Mucho. Y yo, y todos ustedes somos responsables del cambio. No el gobierno. Nosotros. Y esto, bueno, esto tiene que ver con la visión. La visión global, en la cual yo les estoy mostrando. Y ahora vamos a ver ejemplos locales. Porque cuando uno ve toda esta locura en la que estamos montados, podemos hacer cosas. Y las cosas las podemos hacer simples, pequeñas. Entonces, ahora vemos una imagen. Otra. Ese es el logo de mi tiempo de panadero. Esto es porque yo hago baños compost para eventos. Yo le organizo los cursos a Jairo Restrepo. ¿Saben quién es Jairo Restrepo? A ver, volví al anterior. Con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Es un activista también. Pero es un activista de la agricultura. Nosotros hemos aprendido, gracias a organizarle cursos a un tipo tan capaz, a un ingeniero agrónomo, pero un tipo totalmente subversivo. Aprendimos muchísimo de agricultura orgánica. Y aprendimos muchas técnicas que tienen que ver con la regeneración del suelo. ¿Qué quiere decir? Que si el suelo se está acabando por el uso de la soja, los químicos, los tractores, el arado y todo lo demás, sabían que los microorganismos están debajo de nuestros pies. Y ellos hacen casas de barro. Es decir, que los microorganismos hacen lo que podríamos denominar adobes o casitas. Fabrican porosidad en el suelo. Es decir, que para que ellos vivan adentro del suelo, hacen cavernas. Cuando uno agarra suelo fértil, que es negro y que es poroso, y se deshace en forma de bolitas, es una construcción. Es una construcción de microorganismos. Nosotros tendríamos que favorecer la vida del suelo. Las plantas inyectan azúcar al suelo para que los microorganismos tengan para sobrevivir y hacer toda esa maravilla. Cuando viene el arado, cuando vienen los químicos, rompen todas esas estructuras. ¿Y qué pasa? Se compacta todo, se inunda, no hay absorción, se muere el suelo. Se desertifica. El tesoro de Argentina, el granero del mundo, se acaba. Bueno, esa es una mala noticia. La buena noticia es que lo podemos regenerar. Hay técnicas regenerativas y las estamos aprendiendo. ¿Me pasa otra? Eso es un balde de 20 litros y allá atrás hay una compostera. Eso que está ahí es un tala. Ahora, fíjense lo simple que es hacer un cambio importante y radical en el estilo de lo que yo hago con el suelo, que es mi ofrenda diaria. Yo estoy haciendo baños, compost, y lo estoy haciendo con baldes y con palets. Vas a ver. Esa es mi hija de 6 años con su hermanita y están en una compostera de baños. Después de 2 años, eso es un tesoro. Acá está. Si lo quieren ver, estos compost de mierda. Aleluya. Porque yo soy un animal, y ustedes también, y vivimos en base a una alimentación que tiene un territorio enorme. O sea, yo me como partes de tierra de Ecuador cuando me como una banana. Partes de tierra de Misiones cuando tomo mate. Partes de tierra de Chile cuando me como una palta chilena, una palta haz. Y así sucesivamente. La manzana del río Negro y el vino de la cordillera, y todo tiene partes de tierra de aquellos lugares. Si yo fuera pájaro, estaría volando todo el tiempo en ese territorio. No soy pájaro. En este momento soy un animal que recibe, a través de camiones, un montón de nutrientes de todos esos lados. Cuando los como, los utilizo y los descarto. ¿Qué mejor que guardar eso para mi huerta? Son minerales. Cuando nosotros decimos, yo soy tierra que camina, es una linda metáfora. ¿No? Tierra que camina. En realidad soy minerales animados, con mucha agua. Realmente somos minerales. Y los minerales vienen cayendo del cielo. Bueno, todo esto es una historia que tiene que ver con la geología y la historia del planeta. Pero básicamente podríamos decir que nosotros nacimos del mar y poblamos la tierra. Y hacemos nuestra vida biológica en base a complejísimas situaciones químicas, en base a la amplitud mineral que tengo. Si yo estoy comiendo alimentos vacíos, esto, esto que está acá tiene harina blanca, el trigo tenía una cantidad de minerales, fue despojado, se le sacó el salvado. Además tiene azúcar, el azúcar viene de la caña, también fue despojado de la parte mineral. Entonces me estoy comiendo algo que me desmineraliza, me estupidiza. Me vuelve un animal pobre. Entonces es muy bueno que yo con todo lo que como y lo cago, lo uso para fertilidad de mi suelo, porque ahí voy a tener medicina. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Eso es en un encuentro. Fíjense, armamos todas las instalaciones de baños y la compostera en un instante. Seguimos. Seguimos. Mi hija, en el techo vivo, la planta que está tocando es una colversa. La colversa esa tuvo tres años ahí. Un tallo así de gordo. A ese techo vivo le agregamos compost maduro de dos años, estabilizado dos años, o sea, fue transformado, va al techo vivo, el compost de baños. O sea que en la cocina nosotros abajo vivimos, comemos y vamos arriba a cosechar y está todo integrado. Es un sistema súper interesante, ¿no? Donde uno vive abajo y arriba está creciendo plantas. Y las plantas son comestibles. Ahí hay radicheta también y hay una variedad enorme de plantas. Sí. Esas son plantines en una minga. Nosotros organizamos durante dos años mingas de huerta. Las mingas son un sistema muy eficiente de energía. Recién hablábamos acerca de cuánto cuesta hacer una casa. Las casas de barro son hermosas, pero cuesta mucho hacerlas. Es mucha energía. Vivimos muy cómodos porque estamos en el pico de la extracción con toda la tecnología que produjo eso. Y entonces tenemos un montón de esclavos energéticos. Antiguamente no teníamos tantos esclavos energéticos. Hoy en día, esto que les contaba del petróleo, no existía antes. Entonces, ¿qué teníamos? Esclavos humanos o caballos. O, ¿no? Nos hacíamos de la energía como podíamos para sobrevivir. Hoy en día, nuestra energía va a tener que ser en grupos. Esa va a ser la manera más eficiente de obtener resultados. Porque yo soy una persona que sola no me puedo hacer la casa. A ver, seguí con otra. Un tomate de la huerta. Miren el tamaño del tomate. Otra. Ese morrón está saliendo en una maceta de 5 litros. Está sana la planta. Bien alimentada la planta, no hay plaga. No hay hongos, no hay predadores, no hay langosta. Bien alimentada la planta, bien alimentada la persona. Bien alimentada la persona, salud. Fuerza, inteligencia. Viveza, viveza. Todo lo que necesitamos para sobrevivir. Seguí. Otro morrón de la huerta del balcón. Otra. Tomate. Miren si no es hermoso tener tomates de dos colores. Hay tomates increíbles. Nos los perdemos todos porque creemos que hay nada más el perita o el redondo. Seguimos. Ajíes. Maravilla también. Cantidad de cosas maravillosas que pueden pasar en el fondo de casa. Otra. Ese es el techo vivo. Poblado de una planta visiblemente más invasiva, porque hay tomates, pero también está la papa del aire. La papa del aire, este año yo la hice trepar al tala y me dio 60 papas. Sus raíces están en 15, en 12 centímetros de tierra, fertilizado con lo que les dije antes, y en mutualismo de plantas. El mutualismo de plantas es muy interesante. Nosotros pensamos que las plantas compiten. Ese es un pensamiento darwiniano, un pensamiento estúpido. Las plantas no compiten, colaboran, como nosotros tenemos que colaborar, tenemos que salir del individualismo y empezar a trabajar en conjunto, salir de las cuevas, del consumo, de los electrodomésticos y empezar a estar compartiendo espacios, compartiendo ideas, compartiendo crecimiento. Bueno, esto es un ejemplo, el mutualismo de plantas da fertilidad, además de que yo lo abono también, ¿no? Pero son solamente 12 centímetros de tierra, un techo vivo hecho con un nylon de 200 micrones, sin ningún tipo de geotextil ni nada, con capas de cartón. Nada más, hace 6 años que está ahí, no tiene una gotera. No tiene arena, ni leca, ni nada. Nada más, es tierra y nylon. Y yo camino sobre eso. Porque voy todos los días ahí a dar la vuelta, a ver lo que está creciendo. Esos naranjas son microtúneles, porque en invierno, que ahora creo que hay una foto, vamos a ver, hay una aislación térmica también para que la cocina se mantenga más calentita. Y hago invernaderos, hace que las plantas crezcan mejor, más humedad, menos de, digamos, evaporación y más calor. A ver, otra. La chimenea. Ahí se ven las plantas, las papas del aire. Otra. Mi hija y una pila de compost en la calle. Desbordo hacia la calle. Tengo espacios así cerca que ocupo. Y esto tiene que ver con una posibilidad de reconocer que el espacio de la calle puede ser mi espacio y ocuparlo. Y tengo, como nosotros tenemos que aplicar la imaginación para sobrevivir, lo vamos a tener que hacer porque la velocidad de los cambios es muy grande. Entonces, los invito después a soñar un cuento de nuestro futuro, del que podemos hacer, como por ejemplo, ocupando la calle. A ver, sigamos. Otra. Ahí estamos midiendo, estamos en las sierras y estamos midiendo con una manguera de nivel para ver por dónde trazar las curvas a nivel. Horizontales, perfectamente calibradas. Sí, serían terrazas, pero esto es mucho menos que terraza. Las terrazas son perfectamente horizontales como este piso, ¿no? Pero este piso tiene una leve inclinación para drenar. El drenaje de este piso va hacia alguna alcantarilla o hacia una salida. El caso de las zanjas de infiltración son perfectamente horizontales y tienen un punto de drenaje calculado, donde hay una pequeña variable. Pueden ser kilómetros de estas zanjas. Estos se llaman zanjas de retención de nutrientes y de agua. Cuando cae la lluvia, la lluvia escurre y vemos ríos de montaña, porque vivimos en la montaña, y vemos erosión. Y vemos sedimentos escurriéndose y yéndose hacia los valles. Ahora, ¿qué pasaría si yo, con mi inteligencia de ser humano, que tengo algo de diferente de los animales, puedo diseñar el espacio con zanjas de este tipo? Esto se llama diseño hidrológico o diseño keyline, si quieren llamarlo. Hicimos algunas pruebas y está buenísimo. Es muy interesante. Y hay cosas para hacer a pequeña escala y a gran escala. Pero si no hago en pequeña escala, no voy a poder diseñar a gran escala. Es como un arquitecto que nunca tocó el barro y dibuja en un plano. No, tenés que agarrar y hacer, tocar, para reconocer los materiales. Bueno, esto es una medición que hacemos. Fíjense que es una chacra que está surcada por surcos así, zanjas, que estaban mal puestas, porque la gente que lo hizo no sabía de esto. Entonces, estamos rediseñando una chacrita. Otra foto. Ahí estamos haciendo una huerta perfectamente horizontal. Fíjense que estamos sacando tierra de ahí, que es donde va a ser el lugar de caminar. Y lo estamos poniendo acá, que va a ser el lugar de cultivar. Y en el lugar de caminar, que va a quedar para abajo, una canaleta. Ahí vamos a enterrar un montón de materia orgánica. Ramas, hojas, bosta, también cosas como ceniza, paja. A ver, pasa otra voz. Ahí estamos terminando de construir ese bancal. Fíjense, con el agua para que esté perfectamente nivelado. Para que esté bien hidratado y después enseguida se lo cubre. La tierra desnuda nunca tiene que estar. La naturaleza siempre trata de taparla la tierra. Nosotros no podemos hacer una huerta y dejar la tierra desnuda. Donde está la tierra desnuda, algo no está andando bien. Nosotros tenemos que taparla con paja o metiendo más plantas. Otra. Esa se llama chocha. Es una de las plantas amigas que tengo en mi casa. Este año tuve una cosecha de más o menos 30 calabazas. Estoy viviendo en un suelo malísimo. Yo les digo, esto fue un logro. Porque cuando leía Fukuoka me creí que iba a ser todo magia. Cuando ves permacultura o ves videítos decís, esto va a ser fácil. Y agarrás y tirás semillas. Y soñás que la vida en el campo va a ser idílica. Así, no, no. Va a ser todo perfecto. No voy a ir a vivir al campo. Bueno, no es así. Entonces uno tiene que aprender realmente cuáles son las leyes del suelo. Las leyes de la vida. Y ahí está una planta que me resulta muy amigable porque no tengo que hacer nada. Es una planta que se llama chocha, que es silvestre. Que no la conozco porque simplemente en la verdulería no está. Pero porque no dura mucho. Entonces cuando yo voy y la cosecho tiene gusto a pepino. Es hueca. Y así tuve calabazas y tuve también papa del aire. Y tuve cantidad de ajíes en un suelo malísimo. Y esto fue una conquista. De yo entender cómo funciona mi suelo. Una conquista que me llevó años. En mi caso, no quiere decir que a ustedes les pase lo mismo. Pero les estoy diciendo que vivo en un suelo arenoso al lado del río. Piedra. Piedra y arena. ¿Hay que construir suelo? Bueno, lo aprendí en base a microorganismos, materia orgánica, compost. Y ahí está la chocha. Esa es una casa precaria. Muy antigua. Que hicimos nosotros con una máquina de coser. Se llama tipi. Muy resistente a los vientos. Ya está inventada. Otra. Esa es un temazcal de barro. Fue una osadía que hicimos. Agarramos y cosechamos ramas. Las atamos con alambre. Hicimos una canasta gigante de 3 metros de diámetro y la rellenamos con barro. El barro tiene un espesor de más o menos 7 centímetros. O sea que es como una cáscara de huevo eso. Se comporta como una cúpula. Y es resistente. Y está a la intemperie. Hace 6 años que está en pie. No se cayó. No se lavó. El barro de afuera tiene un revoque y además pintura. La pintura en base a engrudo y arcilla fermentada. La fermentación en la arcilla produce una viscosidad que le da una característica mucho más pegajosa. Con arena colada. Sí, sí. Hasta llegar a una lisura el punto cuero, ¿no? Cuando se está secando el barro y cuando se hunde la uña un poquito, ahí le damos así, ¿no? Con un pedacito de plástico y vamos haciendo el bruñido ese que queda tan lisito que las gotas después resbalan. Esa es una casita interesante porque es toda de barro y está en el aire y tiene adobes en el piso. O sea que yo piso el piso y es un piso que es entre piso y es de barro. De 8 centímetros con un agregado de mucha paja. Entonces son muy duros esos adobes. Y yo puedo saltar encima y no se rompe. Hay postes, ¿no? También. Postes cada 40 centímetros. Esa casita de ahí. Este es un muro que hice con botellas y las relacioné con hierro del 4. Como me abunda la arena a mí y las botellas porque me gusta tomar vino, entonces tengo muchas botellas, tengo arena y con cemento y hierro hice un muro que me sirve para hacer una terraza. Ahí estamos enterrando troncos del lado de la terraza para construir suelo. Es un sistema tipo Hügel, el sistema de Sepp Holzer. Esa es una casita que se cayó. Esa casa alucinante es una casita que hizo un alemán en casa y al mismo tiempo que hicimos el Temazcal. Está hecha con el mismo sistema de ramas atadas con alambre. Solo que él, en sus ganas de meterle ventana, cortó muchas líneas de tensión. Entonces se debilitó y además cuando le cargó peso en la parte alta de la cúpula, se le hundió. Entonces creó problemas de tensión ahí estructural y en una tormenta que hubo famosa de 180 milímetros, eso se mojó mucho y ¡pum! Pero miren qué belleza, ¿no? La libertad de la forma. Ahí estamos haciendo esa casa que yo les decía que el piso es de barro. El Temazcal, de nuevo. Ahí está mi hija en la panza, de Eugenia. Hace seis años. La pintura, ¿no? Que preguntabas. Fíjense que toda esa cúpula, a la anterior, esa cúpula es toda de barro y aquella parte es donde se calientan las piedras. Es una estufa tipo rusa. Es un sistema que inventamos. La chimenea es de barro también. Todo es de barro. Esa es la cocina comunitaria de noche. Ahí arriba está el techo vivo. Abajo es con LEDs. Tiene un pan en solar. Tiene una fresquera que funciona con aire nada más que pasa. No es heladera, pero sirve para conservar alimentos. Y como no uso mucho lácteo ni carne, entonces si busco algo de eso, rápido se come. Pero no es que sea una heladera. No hay electricidad en esa fresquera. Y además tiene asociado también un techo vivo. Y además sistemas de aguas grises. Todo esto tiene varios años de uso y puedo dar garantías de lo que estoy hablando. Algunas cosas innovadoras que hicimos de mi parte es, por ejemplo, ubicar vidrios sin marcos. Es decir, tomamos el vidrio de 5 milímetros, que es un vidriazo así, más o menos de este tamaño. Esos vidrios grandes que se ven ahí. Están tomados en barro. No tienen fisuras. No se han soltado, no se han caído, no se han roto. Son vidrios de la ventana de la cocina comunitaria. Esa es mi casa. Ahí estoy adentro del Temazcal. Estamos apuntalando la parte alta de... Estamos vaciando barro sobre el techo. Si yo pongo barro en el techo, se cae. Entonces ahí había que poner unos paneles para sostener. Para terminar de hacer la cúpula. Una cueva de barro hicimos. Otra. Bueno, la anterior, la que yo les había dicho que era la casita mágica. Otra. El interior de esa casa. Miren lo que es eso. Era maravilloso estar ahí. Si hubiera estado bien hecha, hubiera sido hermoso. Porque es una obra de Gaudí. Otra. Otra. Esos son hongos naciendo en una bolsa adentro de mi casa. Yírgolas. Tercer día. Otra. Yírgolas. Adentro de mi casa. Otra. Miren lo que es eso. Ahí hay un libro, ven. Es una biblioteca, qué sé yo. Tengo colgado esa manifestación. Contacto directo con el alimento y con un ser tan antiguo. Los hongos son antiguos, muy antiguos. Son mucho más viejos que nosotros. Es muy interesante tenerlos cerca. Ahí está la pizza de hongos. Los hongos en una bolsa transparente. Fíjense cómo colonizó la paja. Lo interesante de los hongos es que yo, como animal que soy, tendría que pensar energéticamente. Hay una de las cosas que no les dije ahora. Es que tendríamos que poder aplicar esto, que es un plan de alfabetización. En vez de ABC, dice ABE, energético. No tenemos idea de la problemática energética en la que estamos entrando. Esto, si fuese un libro que lo escribimos, lo vamos a ir escribiendo de a poco, es enterarnos de todos los factores energéticos por los cuales nosotros sobrevivimos. A, B, E. Entonces, el plan de alfabetización energética, en el cual estamos hablando con algunos locos como yo, estamos pensando en cuestiones de cómo yo, en invierno, puedo vivir con lo acumulado en el verano. Porque ahora parece todo mágico, ¿no? Apreto botones, después me viene la cuenta de luz, ¿no? Pero apreto botones o voy a la verdulería y siempre encuentro cosas. Pero resulta que antes nosotros teníamos que guardar lo que había en el verano para el invierno. Los mayas, por ejemplo, que fue una civilización muy inteligente, ustedes saben el calendario maya y todo eso, vivían hacinados en la península de Yucatán, en esa zona chiquita de México y Guatemala. Los mayas sucumbieron en un momento de escasez. Eran 3 millones, creo, ¿no? Se dieron una cantidad enorme. Y en 3 años de sequía se les armó el gran problema. Es un ejemplo de colapso, colapso de sociedad. La sociedad maya tenía un montón de estrategias para almacenar granos, agua. Tenían una capacidad enorme de resiliencia. Pero igual fallaron. Aprender esas cosas sería parte de ese plan de alfabetización energética. Este libro, por ejemplo, que en realidad no se llama ABE, sino que se llama colapso, me habla de todas esas sociedades que no pudieron sobrevivir. La gente de los vikingos en Groenlandia, me habla de los pascuenses, la isla de Pascua, de la sociedad de los Anasazi. Bueno, es muy interesante saber todo esto, porque entonces uno empieza a darse cuenta de que para vivir, cuando se acaba el petróleo y se acaban los recursos, tenemos que aprender a guardar lo que nos da el verano para el invierno. Y los hongos, los hongos están produciendo alimento en base a materia orgánica muerta, la paja. Aprender a cultivar hongos es una buena. Además no necesitan luz. De hecho, nosotros aprendimos a cultivar muchos hongos. El vino se hace con hongos, el pan se hace con hongos, el queso se hace con hongos, a ver qué más. Bueno, vivimos muchas cosas con los hongos, ¿no? Las gírgolas, los champiñones y hay 200 variedades más de hongos comestibles, medicinales. No las conocemos, tenemos que empezar a aprenderlas. A ver, seguí, otra más. Ahí es un estanque, hecho con un nylon. A ver, otra foto. Ese Jairo Restrepo y su arma es una máquina de hacer fosfitos. Fosfitos, vieron, si alguien sabe de la fertilidad de los suelos, sabe que hace falta fósforo para muchas funciones de las plantas. El fósforo viene de los huesos. Los huesos es la parte más dura que yo tengo y la vaca también. Yo puedo quemar huesos y obtener de eso fósforo, que en este momento viene de unas rocas que son importadas de un lugar muy lejano y que industrialmente se lo hace viable al suelo. Se llama NPK. Nitrógeno, fósforo, potasio es el fertilizante, el combo de fertilizante para el suelo. Nosotros estamos dependiendo de eso, pero sin embargo, si sabemos recuperarlo de los huesos, fosfito, si quieren verlo después, los invito a probarlo. Con esto se puede uno alimentar también. Es remineralizante. Además se pueden empanizar semillas para protegerlas y para darles fertilidad en el momento del nacimiento. Un montón de truquitos que no tenemos en cuenta, ¿no? Bueno, ese caño que está ahí es un caño para producir fosfitos, que después les puedo contar si quieren. ¿Cómo? ¿Se queman? Sí, ¿se queman? Se queman y se requeman. Se queman con una combustión oxidante rica en silicio. El silicio se asocia con el fósforo, no, se asocia con el calcio y se separa. Entonces hay una asociación muy fuerte entre el fósforo y el calcio en los huesos y hay que separarlos para hacerlo viable para las plantas. Es una actividad que igual harían los microorganismos, pero la hacen lento. Y nosotros queremos rápido, porque queremos comer. ¿Está bien? Entonces hacemos algunos procesos químicos, físicos, para acelerar los procesos de fertilidad de nuestras plantas que nos dan de comer. Esto es agricultura orgánica de campesinos, no agricultura orgánica de negociantes. La comida orgánica tendría que ser muchísimo más barata. Tiene que ser, y lo va a hacer. Lo vamos a hacer nosotros. ¿Otra? Ahí estamos cerrando un horno. Miren, eso es una bóveda autoportante por compresión. Fíjense, los ladrillos están haciendo anillos de compresión. Quiere decir que cuando terminamos de hacer el horno, otra, me puedo parar encima. Está fresco. ¿Por qué? Porque por compresión está calzado eso. El horno está recién terminado. Está fresco y me puedo parar encima. Lo puedo prender. Otra. Ahí tenemos un microtúnel para hongos. Un calefón solar improvisado así para eventos. Otra. Ahí estamos quemando huesos en un encuentro. Fíjense, son 200 personas en ese curso. Fue una impresionante, un evento así tremendo. Y todas esas personas se fueron contagiados de la pasión que expresa este hombre. Con tecnologías tan fáciles de hacer. O sea, tan fáciles quiere decir que están pensadas para el campesino o tomadas del campesino. Y va y viene con novedades. Porque yo también hice innovaciones en base a lo que él me enseñó. Estamos en un constante aprendizaje de cosas nuevas. Como decirles que él viene y nos dice, van a revolver con las palas. Y tienen que chocarse las palas. Entonces las palas se chocan y todos hacemos el esfuerzo. Y después decís, ¿y si lo hago con la horquilla? La horquilla, la horquilla. Y calzo y va mucho mejor. Y es más liviano. Entonces se transforma en otra danza. Innovaciones, ¿no? Les estoy hablando de una mezcla de Bokashi, que es un fertilizante que se hace en 15 días. Ese es un horno que hicimos a través de una pared acá en tras la sierra, horno mixto. Yo hago las partes de metal. Soy herrero. Herrero, carpintero, constructor, fotógrafo, poeta, delirante. Esa es una ollita con una vela debajo. A ver, pasa la próxima. ¿Ven la velita? Entonces lo que está pasando ahí es parecido a la cerveza. Cuando tengo que hacer extracción de jugos de la cebada, tengo que pasar por un gradiente de temperaturas para que haya una actividad enzimática que transforma el almidón del grano en azúcares simples para la levadura. Hago cerveza. Y acá lo que estoy haciendo es cocinar con una velita y pasando el cereal o lo que quiera cocinar a través de un gradiente de temperaturas. Entonces me va a ayudar no solamente el efecto físico de la temperatura, sino también el efecto enzimático de distintos escalones. ¿Se entiende? Enzimas. Como cuando yo me pongo algo en la boca y lo mojo con la saliva, hay una actividad de digestión en la boca. Muy importante, que ayuda mucho a lo que va a pasar acá abajo. Si yo no mastico bien acá arriba, no voy a digerir tan fácil acá abajo. Es muy importante mojar bien con la saliva, nada de estar echando agua encima. Bueno, la actividad enzimática en este caso es interesante porque queda distinto gusto. El mismo arroz, el mismo poroto, queda de otro gusto. A ver, otra. Ahí está mi hija mirando la temperatura, viendo cómo subía. Sube en horas, ¿no? O sea, son más o menos cuatro horas de cocción toda una noche. Ahí están seleccionando los huesos para hacer fosfito. Otra. Las bolas esas son de hierro, pero también son piedras bolas. Sirven para meter adentro de un tambor de, ¿cómo es? Una mezcladora de cemento y moler. Cuando nosotros pensamos en volver fino a un material, lo podemos hacer adentro de una mezcladora de cemento, sacándole las paletas. Entonces, esas bolas van a hacer triturar el material. El material puede ser, en mi caso, fue bosta, la llevé a polvo, huesos, lo llevé a polvo, arcilla seca, también. Interesante, ¿no? Porque tenemos una máquina, generalmente es bastante común que haya un trompo de mezcladora. Y con bolas lo podemos hacer molino. Ahí hay tecnología apropiada, tecnología apropiada. Nada de motosierras. Esa sierrita que está ahí, que está bien que es una Sandvik, es una sierra sueca, tiene dientes acerados, es una sierra que corta muy bien. Entonces, no tengo que usar motosierra. Así nomás. De paso entro en calor antes de prender el fuego. Y después el hacha, que es un arte marcial. Y abro toda la madera. Esos dos alimentos me dan mucha más satisfacción que un bicho de esos que tiembla, que me sale tan caro y que encima está alimentado con petróleo. Otra. Ese es un octógono que hicimos en Vicente López en Buenos Aires, hecho con postes para albergar el espacio donde nos encontrábamos. Dos hornos de barro, mucha gente amasando y eso es un espacio de encuentro. Eso es una estrategia para sobrevivir. Ahí la gente llegaba con sus hijos, con su grupo familiar, se armaban. De repente había 30 personas amasando pan para llevarse a su casa. Una vez por semana era un punto de encuentro. Ahí hicimos muchísimo una actividad que creo que ahora la estoy rescatando, que es la panadería de transición. Es la panadería donde el lugar me cobija, me da de comer, pero además me da un lugar de poder hablar con el otro, de mis cosas que me están pasando. Un punto de encuentro. ¿Otra? Otra panadería con horno de tambor. De esos hice como 100 ya. Esa es una cocina de barro loca, porque en realidad no hace falta hacerla tan alta, pero la hicimos alta porque nos estábamos copando con el... Entonces miren la fogata que se armaba. Un soplete. Y es toda de barro. Esa es una salamandra de barro. Es decir, que se puede meter un horno de barro adentro de casa para calentarme. En vez de comprar una salamandra de 2.000 o 10.000 pesos, me hago una de barro. Y si la sé hacer bien, después la puedo ofrecer a mis vecinos. Es decir, que puedo hacer una tecnología apropiada para prender un fuego adentro de casa. No va a ser aquella rocket que tiene tanta eficiencia, pero va a ser una cosa muy sencilla y fácil de instalar adentro, apoyarla. A ver la próxima. Ahí está, ya está armada. Ese es un hornito, ven. Hornos salamandra. Hecho con tensión. La anterior, a ver la foto anterior. Esos alambres de púa es para crear estructura tipo hormigón armado, hierro. Por eso funcionó bien esto. Es un horno que no se quiebra, no se raja. Otra. Otra. Ahí estamos haciendo una chimenea de barro, ven. Paja y barro. Pasá a la siguiente. Un caño para darle molde y empezamos a enrollar con plástico debajo, ven. Seguí. Ahí está. Chimenea de barro. Otra. Hornaya de barro encima de una mesa. Miren, magia. Lo hacemos y lo encendemos. Los niños encantados. Y encima sirve para calentar la paga o cocinar. Con palitos. Cuando hablo de palitos, estoy hablando no de leña, sino de lo que crece cada año. Que son las nuevas ramitas que larga un árbol. Entonces, cuando un árbol crece y voy y le corto nada más que las ramitas, no estoy haciendo un daño. O mínimo. No es lo mismo agarrar y talar un árbol y sacar leña de un árbol entero, que agarrar y cortar las partes anuales. Entonces, puedo pensar en hacer un bosque leñero en el fondo de casa o en algún predio. Y pensar en plantar árboles para tener una reserva energética. Sin tener que esperar 40 años para que crezca y decir, lo voy a talar. O 10. Sino que cada año voy a tener materia orgánica para cosechar. Bosque leñero, huerta leñera en realidad se llama. Otra. Otra. Ahí está la pava. Otra. Ese es un horno móvil. Otra. Otra. Ahí estamos haciendo un mortero con fuego. O sea, teníamos un tronco y para cavarlo, en vez de cavarlo así, lo cavamos así. Y soplando. Y soplo y el núcleo de brasas se estimula y va socavando el hueco para poder después hacer el mortero. Miren qué belleza, ¿no? En la noche. En la noche. Otra. ¿Cómo? Ah, otra. Esa es la fábrica de fosfito. Lo que les decía de fósforo. Antes de empezar ahí, empezamos y todo eso es cascarilla de arroz, pero podría ser otros materiales. Y la combustión lenta, muy importante. Es una combustión oxidante, es lenta. Son todas anécdotas como para decirles en todas las cosas que ando, porque como me siento activista de la transición, como me presentaron hoy. La transición es la idea de que vamos a entrar en una fase de cambios muy rápida. Es decir, que yo tengo que saber las malas noticias para aprender tecnología que me dé supervivencia. Algunos de ustedes que estén acá y se iluminen y tengan ganas de probar, van a empezar a probar con la inteligencia de anticiparse al problema. Y después van a poder decir, la cuenta de luz, nunca más. ¿Petróleo? ¿Para qué lo quiero? No quiero ningún auto, no, no necesito esto. Tengo mi barrio, tengo mi comunidad. Capaz que salgo de mi casa caminando dentro de 10 años. Este es el cuento que les quería contar, pero se los voy a decir así rapidito porque me parece que me fui de tiempo. Si yo, en una imagen ideal, saliera de mi casita chiquita, que se calienta rápido porque es chiquita, y me voy a una cocina comunitaria, en esa cocina comunitaria siempre va a haber comida, va a haber gente, va a haber tecnología. Voy a poder ver una película, escuchar música. ¿Por qué? Porque va a estar compartido. Es muy difícil sostener el estilo de vida que estamos haciendo ahora cuando se viene la escasez, la restricción. Entonces, para construir un estilo de vida bioclimático y energéticamente adaptado, tendría que ir pensando en dónde podría ubicar una cocina comunitaria en mi barrio, en mi cuadra. Y entonces podría ser lo que hoy le contaba a Joaquín, podría ser la vieja de la cuadra. La vieja es una mujer que se va quedando sola, que se le murió el marido y se fueron los hijos, y tiene la casa grande. Entonces, ir y avanzar hacia ese lugar y decirle, no quiere que vengamos un día por semana a hacer una guardería de niños, o a cocinar. Y ir empezando a darle vida a esa persona que por ahí va a terminar en un geriátrico y la casa se va a vender. Es una estrategia, es para pensarlo, ¿no? Pero es un sueño lindo. Y de repente podemos imaginarnos que tal vez no es la vieja de la cuadra, pero tal vez es una casa elegida porque tiene una buena orientación, aunque sea de cemento. Y la empezamos a transformar toda. Y le metemos aislante, paredes al sur aisladas con botellas y con barro, invernadero del lado del norte, techos vivos, huertas, filtros de agua, paneles solares. Y la volvemos una nave, una nave exquisita, pero es de muchos, no de una persona sola. Es muy difícil sostener la idea de que vamos a vivir bien en módulos celulares familiares. Es muy difícil. Entonces, salir caminando de mi cuevita y llegar a un lugar compartido es una buena imagen del futuro. ¿Se entiende? Donde hay agua potable, donde hay comida, donde hay encuentro, donde los niños pueden jugar, la calle, ya no van a pasar autos. Porque esto de la historia de los autos es corta, es breve. Se van a acabar rápido. Cuando hoy estaba pensando, si yo voy a la estación de servicio y compro un litro de nafta, ¿saben cuánto vale? 20 pesos, ¿no? Entonces, con ese litro de nafta, lo pongo en el auto y salgo andando. Llego a 11 kilómetros, ponele que me rinde el auto. 20 pesos, 11 kilómetros. Ahora, ¿cuánto vale ese litro de nafta? Volvé empujando el auto. ¿Te pagarían 20 pesos a vos para que empujes esa caja con ruedas 11 kilómetros? No. No vas a aceptar nunca, no es un trato. No vale 20 pesos, vale 200, 500 pesos vale el litro de nafta. Es una mentira, lo que pasa es que la extracción lo está haciendo tan viable, nos estamos chupando todo eso, ese tesoro, y lo estamos quemando de una manera abusiva. Ni hablar de todo lo que cuesta hacer las rutas, de toda la carga energética que hay en la fabricación de un automóvil. Es una aberración de la cual nos estamos, estamos diciéndole a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿qué me importa? Nos estamos gastando todo de manera aberrante. Pero no lo sabemos, entonces lo damos por hecho. Entonces 20 pesos nos parece caro. 20 pesos el litro de nafta, ¿cómo va a estar a 20? Tendría que estar a 10. Entonces, tendría que estar a 500. Entonces el auto no va a funcionar más y la calle va a ser nuestra. La calle va a ser nuestra. Nosotros vamos a cortar la calle y vamos a hacer huerta. Vamos a hacer caminos para bicicletas, o para carretillas, o para caballos, pero no para autos. Y todo ese ancho de 11 metros que tenemos delante de nuestras casas, la vamos a conquistar. Y vamos a hacer nuestra eco aldea en donde estamos viviendo, con las personas que tenemos cerca, sin mucho esfuerzo. Bueno, eso es un sueño que es muy posible. Esto se llama cuento. Es un cuento del futuro, que nos dan ganas de vivirlo. Porque lo podemos hacer. Lo empezamos a hablar y se transforma en una realidad. ¿No? A ver otra foto. Ahí está arriba del techo vivo una de las chicas que vino a las convivencias. ¿Otra? Arte. ¿Otra? Bueno, ahí es donde yo vivo. ¿Otra? Y ahí volvemos al comienzo. ¿Estamos? Arquitectos del futuro. Me parece que son arquitectos de las reformas. Arquitectos sociales. De las personas que no construyen una casa de cero porque el otro tiene guita. Sino que aprendieron a hacer que las casas existentes de cemento mal diseñadas o diseñadas en base a los recursos externos que son agua, electricidad, gas, la fachada, la calle. Porque se va a tener que transformar en otra cosa. Un buen arquitecto, un buen diseñador, es un diseñador para el bienestar de las personas. Es un arquitecto social. Y con reformas. No con construcciones enteras. Que está muy bueno hacer construcciones enteras porque hay cada vez más personas. Pero tenemos que poner un poco de inteligencia. Porque estamos dejando de lado a un montón de otras personas que no pueden pagarlo. Entonces la inteligencia son las mingas, las reformas, los sistemas que integran a las personas con los recursos locales. ¿Cuáles son los recursos locales? El sol, el suelo, la fertilidad del suelo, el agua de lluvia. Eso está todo el tiempo. ¿No? Los recursos locales, la gente. La gente somos nosotros. Nosotros somos recursos. Sí, somos. Nos tenemos que juntar para hacer cosas. ¿Se entiende? Por eso estoy acá. Para decir eso. Que diseñadores son diseñadores de casas, de hábitats. Son diseñadores de confort. Y sobre todo de supervivencia. Porque estamos en un planeta que se acaba. No tiene carga, no tiene capacidad de carga. Estas sociedades extractivistas. ¿Se dan cuenta? Hay minería, hay agricultura, hay extracción de petróleo. Por todos lados estamos sacando todo del suelo. Se está acabando. Más la contaminación, más el cambio climático. Olvidate. Algo hay que hacer. Empecemos ahora. Bueno. Ya. Gracias. 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 Gracias.